Hay casos que son de llamar la atención, donde niñas prácticamente se están embarazando y eso nos habla de que tenemos que regular esfuerzos como gobierno, pero también como sociedad. El hecho de fortalecer los valores, la comunicación y la información entre padres e hijos es muy importante para lograr buenos resultados. El año anterior fue un buen año, hubo una reducción del 14%, poco más del 14% en embarazos de madres adolescentes y bueno, esperemos que este año la reducción sea aún mayor. ¿Cuál es el caso que tienen más impactante? Bueno, pues hay casos de 10, 11 años y que bueno, pues sí, son casos que estamos puntualmente atendiendo y que en conjunto con la Secretaría de Salud, repito, pues vamos a continuar haciéndolo. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCEG Informo, Enrique Hurtado.